Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Soy Juan Pablo Molto y es para mí un placer estar con todos vosotros hoy en el vídeo de acupuntura científica, en un vídeo que voy a dedicar a presentar cómo la acupuntura puede modular el apetito, sobre todo usando ciertos péptidos, unos péptidos que aumentan el apetito y otros péptidos que disminuyen el apetito. Por lo tanto, la acupuntura podría actuar sobre los péptidos a nivel cerebral, en el hipotálamo, que tienen que ver con el aumento del apetito y de alguna forma modularlos a la baja y así quitarnos el apetito. Y por otro lado, los péptidos que disminuyen el apetito, la acupuntura podría modularlos, aumentarlos para que se produzca el descenso del apetito y con eso podamos controlar nuestra hambre canina y de alguna manera el sobrepeso. Pues la verdad que sí, así que os voy a presentar este post que he puesto en mi página, la tenéis abajo en las descripciones del vídeo y vamos a hablar de dos, bueno, de dos familias de polipeptidos. Vamos allá, vamos a compartirlas con vosotros para que podáis ver básicamente a qué péptidos me estoy refiriendo. A ver, vamos a ver dónde los tengo porque tengo varias pantallas abiertas. Aquí está. Entonces, vamos aquí. Lo primero, hay dos péptidos orexigénicos, es decir, que aumentan el apetito, el NPI y el AGRP. Y luego tenemos dos que lo disminuyen, el POC y el GAST. Bueno, vamos primero con los que lo aumentan. El NPI desempeña muchas funciones y que tienen que ver con la neuromodulación. Por un lado, el apetito, la ingesta del apetito, del metabolismo energético, del estrés y también la respuesta al miedo. Por lo tanto, es un péptido muy interesante. Actúa porque tiene que ver con la presión arterial, con el flujo sanguíneo, con la memoria y con el estado de ánimo. Y sobre todo, es un péptido que va a aumentarnos el hambre y la necesidad de comer. Y también, nota importante, facilita que la energía se almacene en la grasa. Por lo tanto, este péptido es interesante porque nos ayuda en periodos de estrés, nos protege y nos asimila la energía. Ahora, va a ser un aliado en contra si lo que queremos es perder peso. Deberíamos de inhibirlo a la baja para así no tener apetito y no facilitar la transformación de energía en grasa. Por otro lado, el AGRP también tiene que ver con la regulación del apetito y la ingesta de los alimentos. Es neuromodulador y actúa en el sistema nervioso, sobre todo regulando el hambre y la saciedad. Por lo tanto, las neuronas que se activan con el AGRP tienen que ver con las fases de ayuno o en estados de baja energía. Es decir, cuando el sujeto nota que tiene, bueno, el sujeto no, el cerebro nota que hay poca energía en el sistema o que estamos en un periodo de ayuno, entonces, evidentemente, secreta este neurotransmisor para decir al cuerpo, decirte a ti que tienes que comer. Y bueno, pues esto sería interesante si pudiéramos modularlos a la baja y, de alguna manera, ayudar a las personas a que no tuvieran ese hambre carino, ese fuego de estómago típico de la medicina china. ¿Hay acupuntura para esto? Pues evidentemente sí. En ratas obesas utilizaron electroacupuntura en dos puntos principalmente, el 36 de estómago y el 11 intestino grueso y en la mano, la mano y en el cono. Estos dos puntos ayudaban sobre todo en la regulación o inhibiendo, mejor dicho, la AGRP y NPI y mejorando también, y muy importante, la resistencia a la insulina. Por lo tanto, de alguna manera, esto podía ayudarnos, ¿vale?, a perder peso. Pero es muy curioso porque hay un paper que dice que el estímulo del 36 de estómago, pero no con electro, sino con la mano, es decir, con la acupuntura manual, lo que hace es estimular el NPI, sobre todo en ratas diabéticas y esto les aumenta el apetito y les ayuda a metabolizar muchísimo mejor sus calorías o sus glúcidos, meterlos en los músculos y en el hígado. Por lo tanto, paradójicamente, el 36 de estómago también aumentaría el apetito, con lo cual podríamos observar que el 36 de estómago tiene una función dual. Por un lado, con el 11 y el 36 bajaría el apetito con la electroacupuntura y con la estimulación manual aumentaría el apetito y regularía los índices de insulina. Con lo cual, oye, es un punto muy interesante porque realmente es un modulador. Ahora, el tema es que en la diabetes esto va a venir muy bien. Ahora, este informe solo habla de la diabetes, no habla del uso del 36 de estómago en personas sanas, sino en personas con diabetes. Se observó que mejoraba la funcionabilidad metabólica de la insulina. Por lo tanto, sería un punto muy interesante en la insuficiencia, digamos, de páncreas. ¿Ok? Bueno, ahora, los dos puntos, por lo tanto, interesantes para regular el apetito a la baja, con los péptidos que lo aumentan, serían 36 de estómago y 11 intestino grueso. Ahora, tenemos otros péptidos que lo que hacen es regular el apetito a la baja, es decir, disminuyen el apetito. Estos péptidos son el POC y el CAR. Bueno, en el cerebro el POC y el CAR se encuentran sobre todo en las neuronas hipotalámicas. Estas tienen las funciones de regular el apetito y la respuesta al estrés. Por lo tanto, el POC tiene que ver con la supresión del apetito y también tiene que ver con la analgesia. Por lo tanto, es muy interesante porque el POC regula el apetito y nos hace sentir más, vamos a decir, sin dolor o un estado de ánimo más tranquilo. También nos regula la respuesta al estrés. Por otro lado, el CAR, ¿vale? Es curioso porque el CAR se descubrió, fue indicado, fue inicialmente descubierto como respuesta al consumo de cocaína y anfetaminas. Por ahí su nombre, ¿no? Pero el CAR desempeña varias funciones. Por un lado, regula el apetito. Por otro lado, controla el peso corporal. Por otro lado, regula el sistema cardiovascular y la modulación a la respuesta al estrés. Por lo tanto, el POC es importantísimo, no solamente para mantener niveles de apetito estables, sobre todo bajos, sino que también va muy bien para la regulación del estrés y también va muy bien para alteraciones cardíacas. Por lo tanto, ¿qué puntos de acupuntura podrían ser buenos? Pues volvemos a encontrar paradójicamente el 36 de estómago. Muy curioso porque el 36 de estómago actúa tanto en los estimuladores como en los inhibidores. Por lo tanto, vemos el 36 de estómago es un punto adaptógeno por excelencia. Luego tenemos el 6 de bazo. Por lo tanto, el 36 de estómago, el 6 de bazo, regulan al alza el POC, ¿vale? En el fascículo arqueado, ¿vale? En el hipotálamo. Con lo cual, importantísimo porque inhibe la ingesta de alimentos. Ahora, importante, también hay estudios con electroacupuntura que utilizan a 2 hercios el 36 de estómago, el 4 red mai, el 12 red mai y el 40 de estómago, haciendo que en las ratas obesas se inhibe el apetito, ¿vale? Y en consecuencia se consigue reducir el sobrepeso. También hay otros estudios que utilizan el 36 de estómago y el 6 de bazo como el anterior, consiguiendo los mismos efectos. Y otros estudios que también utilizan en electroacupuntura el 36 de estómago, 6 de bazo, 12 red mai y 25 de estómago. También provocando, ¿vale? Estímulos del ciclo metabólico MTOR1 que también reduce, ¿vale? La expresión de alguna manera de NPI y AGRP y promueven la expresión del POC. Por lo tanto, tenemos una mezcla de puntos interesantísimos. Como resumen, pues tendríamos 36 de estómago, 6 de bazo, 12 red mai, 25 de estómago y 40 de estómago. Serían una fórmula excelente para inhibir, ¿vale? Para poder modular a la baja el apetito. Con base científica, con varios papers, yo os voy a compartir aquí abajo. Tenéis el enlace a la página donde podéis ver los puntos. Podéis leer tranquilamente el paper para vosotros, pues, haceros vuestros apuntes y poder utilizar estos puntos dentro de lo que sería un buen patrón para medicina china. Me explico. Dejemos claro una cosa. Una cosa es la evidencia científica y otra cosa es la praxis clínica de la acupuntura. Los acupuntores, cuando tratamos la obesidad, lo primero que tenemos que saber es hacer el patrón. Es decir, el paciente presenta una insuficiencia de chi de bazo o de chi, nosotros más que bazo decimos páncreas, una insuficiencia de chi de páncreas, una insuficiencia de yang de páncreas, una insuficiencia de chi de estómago, una insuficiencia de yang de riñón, ¿vale? Una vez nosotros sabemos el patrón, aplicamos una modulación neurovegetativa endocrina inmunológica a ese patrón. Lo que pasa que añadiríamos estos puntos que yo os he dicho para potenciar la modulación psico-neuroendocrina inmunológica. Así que si les ha gustado, pues mirad, aquí nosotros tenemos nuestro diplomado de acupuntura científica. Esto que os he explicado sería un poquito la forma en la cual nosotros trabajamos en nuestros diplomados en acupuntura científica. Compartan este vídeo, regálenme un link y voy a hacer más vídeos como este. ¿Te gustan? Escríbanmelo, comentenme qué más quieren saber y yo pues, en la medida que pueda, ir haciendo vídeos con información concreta, sencilla, directa y que nos hagan crecer a todos. Un abrazo y nos vemos.